que le rompió el diente jajajaja Hola, hola tesios siempre todos los años llega una moda que después se va a las dos semanas pero llega una moda y la moda de este año son una cosa llamada los fitjet spinner ni yo se muy bien como funciona no tengo ni la mas remota idea me hago una ligera idea mas o menos por ver como esta funcionando pero no tengo ni idea como funciona y probablemente vosotros tampoco asi que en este video no solo os voy a enseñar los mayores fails del autismo spinner sino que ademas vamos a ver como funciona y eso es lo primero que vamos a ver como funciona y despues os enseño los fails asi que funciona con bolitas dentro del circulo del centro tiene bolitas que giran y usan la fuerza kinetica para poder seguir girando con la menor friccion posible basicamente y si no lo habéis entendido tiempo habéis tenido DA LAS REVIEW MINI despues de muchos miles de cientos de años de la humanidad evolucionando recogiendo piedras para poco a poco ir creando aparatos tecnologicos que nunca hubieramos pensado hacer tan solo unos pocos siglos que fueran posibles de hacer dentro de unos cuantos miles de años los aliens llegaran a la tierra e investigando nuestros huesos encontraran huesos de humano con fidget spinners si llegamos a 150.000 likes me compraré yo mi propio fidget spinner y haré el autista con el fidget spinner a ver que es lo que puedo llegar a hacer no se que es lo que haré asi que ponerme tambien retos que pudiera hacer pero vamos a revisar ya las...los...fails o no se si decirlo fails porque la verdad es que he intentado buscar fails e incluso los videos que hice ultimate tricks 360 no stop with jet spinner tambien parecen videos de fails la verdad porque son un poco ridículos sinceramente pero este no es el punto vamos a ver estos pedazos de videos de ultimate tricks este se supone que es ultimate tricks porque alguien se pondria una mierda que gira encima del biceps mm lo que se estaba diciendo antes de autismo generator perdon autismo spinner este es el claro ejemplo de verdad esto no es un trick el pobre niño con el fidget spin aquí y botando el balón uoh que se lo pasa por debajo de la pierna por favor increíble y este con lucecitas me recuerdan a los chinos que venden cosas de colores por la calle y este que es bottle challenge mas fit dead spinner pero que puta gracia tiene esto se le pasa de un dedo a otro y es el gran trick no entiendo nada vamos a ver que intenta hacer este tiene el fit dead spinner aqui en la mano y que que ha hecho lol se le ha cortado el guante la mierda esa peligrosa lol y lo tiran a un trozo de vale es normal que se rompa vale no es que es como si tu tiras yo que se una chucheria muy fuerte a un cristal lógicamente se va a romper no importa que sea el fit dead spinner de los cojones este le ha puesto le ha puesto cerillas al se supone que es un juguete para niños y este le ha puesto señores tenemos al idiota del año a la persona mas inteligente que habéis visto en toda vuestra vida porque le ha puesto cuchillas al puto fit dead jet spinner y que espera no lo se y vamos a acercar el dedo a ver que ocurre que no se que va a ocurrir que te crees tu a que lo he metido de verdad que retraso mental que tiene que retraso mental que tiene lógicamente que lógicamente que te hace una herida payaso que nivel que nivel millones de años evolucionando recogiendo piedras controlando el poder del fuego para que ahora haya chavales que le pongan cuchillas a un juguete infantil y pasen el dedo por delante porque porque no vamos a tirarnos de un un rascacielos ya que estamos vamos a jugar a la ballena azul ya que estamos pero bueno pero esto ya no es un fit dead fear ni es nada pero que haces con tu vida mal de la cabeza mal de la cabeza se supone que le tiran como aire a presión para que vaya mas rapi... por que no vamos a meterle mas cuchillas por favor y además este le ha metido cuchillas que parece un puto robot de asesino y ponen una salchicha bueno al menos lo metieron en el dedo aunque deberían haber metido su salchicha así nos liberarían de futuros genes con retraso mental en su genética para las futuras generaciones mira y lo toca en plan de si si ha cortado normal son unas cuchillas normal que haya cortado a ver que va a poner este ahora una manzana wow que se esperaba son cuchillas que se esperaba sinceramente y se pone en plan de anda pero si las cuchillas cortan una manzana esto no lo sabia yo experimento cientifico y mas con las gafas de cientifico que tiene madre mia bueno es directamente le puso dos cuchillos una cada lado me da miedo este chaval por una cara de loco otra manzana otro que rompe un vaso y este que es basicamente un shuriken básicamente ha tirado el shuriken este hombre no quiero verlo mas triturando globos y estos pero y estos pero bueno pero que les pasa en la cabeza por que no vamos a convertir un juguete infantil en un juguete comillas comillas juguete que tiene fuego y cuchillas por que no vamos a ir viendo tricks wow increible se lo pasa donde da otro wow increible da golpecitos con la palma de la mano increible macy wow wow por favor lo he tirado al ciro y lo he vuelto a coger mira wow wow por favor ya no me harán bullying nunca mas en el colegio por este peinado increible los trick shots wow los trick shots wow wow todos estos jajaja no dejes nunca que tus papas te digan que no te puedes dedicar a esto cumple tus sueños increible wow wow y este que va a hacer se lo pasan de un lado a otro genial y este esta tocando la guitarra con el fidget spinner vale este tiene su gracia a este niño nadie le enseño que no habia que grabar a contraluz mucho fidget spinner pero poco boom estas caras tio ahhh 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 estoy sintiendo la vergüenza ajena ahhh muy interior están haciendo todos lo mismo pero bueno este hombre ya esta crecidito para estas mierdas no? y este que hace encima de un tejado encima de un tejado un tejado osea se lanza y simplemente tiene que aguantar el fidget de los cojones u0o mira u0o jajaja madre mía el salto tan increible que ha pegado PARKUR PARKUR WOW BEST EVER AUTISMO GENERATOR Te empieza a dar vueltas en la cabeza y te genera todo el autismo en la cabeza Hace mucha gracia como lo cogen Porque como que es tan pequeñito, te tienen que coger con un montón de cuidado Entonces están así como WOW Cámara lenta se lo pasa Ey este ha molado Este ha molado Porque ibas a poner un Una de estas de hacer waffles Con fidget spinners Me explica alguien porque alguien iba a hacer esto ¿Cuál es el propósito? Obviamente que van a terminar quemados ¿Que te esperabas? ¿Sabéis lo peor? Que el canal se llama Life hacks y experimentos Se supone que explota de la velocidad que coge A ver Explota La gente se le esta yendo mucho la pinza con estas mierdas Le estan poniendo cuchillos Le estan poniendo explosivos Le estan poniendo cerillas para que se prenda fuego Y le pone pantallas final de las que no se ve una mierda ¿En serio? Pero si le has pasado tu una mierda Pero si le paso un puto destornillador Pero que gente mas mentirosa Por favor Que podria hacer yo Si tuviera una de estas cosas Coger el fidget spinner Y Ponerle unas cuchillas Y ademas de las cuchillas Ponerle en las cuchillas mas cuchillas Y en esas cuchillas siguientes Le podria poner unas pistolas No Unas Gatling Que fueran disparando balas Hacia todos lados Y a esas Gatling Ademas Les pondria La cara de Donald Trump Y a esa cara de Donald Trump Le pondria Lanza misiles Esta mujer sabe que asi no es como se gira Que hacen las noticias haciendo esta mierda Estan diciendo en las noticias Que de la escuela echaron a un alumno Porque se pensaron que era un shuriken Hombre si le ponen las cuchillas como lo hacían los otros Pues probablemente si Y aqui lo explican en las noticias Estos pequeños aparatos pueden ser un arma armontal O un juguete para anillos Y a esta niña explica Que le rompio el diente Jajajajaja Podria cogerlo Pegarle varios cepillos de dientes Y limpiarme los dientes con eso Seria una fantástica idea Porque ademas dejaria todo el baño lleno de pasta de dientes Y seria una buena idea eh no en realidad Tengo que hacerla Bueno amiguitos mio Me gustaria que sera una segunda parte de Fidget Spinner Esta vez haciendo yo mis propios trucos Con el Fidget Spinner de los cojones Pues no olvides decirmelo Y ademas esto es una promoción Y es que te suscribes a mi canal Automaticamente Meeem Haces asi Y te gira el concebre por dentro de la casa igual de rapido Quien no querria eso eh Todos lo hemos soñado toda la vida De verdad Y ahora sí, como siempre Hasta mañana Ah, espérate Para quien no lo sepa Fidget significa Agitarse O menearse nerviosamente O ponerse nervioso O ser Una persona inquieta Y Spinner es Básicamente que gira O sea, el girador inquieto Suena mejor en inglés, la verdad Y como siempre Hasta mañana ¡Adiós!